Música Los acontecimientos que en los últimos tiempos han conmovido al mundo han impulsado a las naciones a fortalecer sus medios de defensa y uno de los países que marcha a la vanguardia de este movimiento es nuestra patria. El Perú cuenta con numerosas unidades aéreas que afirman la seguridad en la defensa de su soberanía y de sus derechos. La llegada de nuevos aviones recientemente adquiridos fue ocasión para poner a prueba la pericia de los pilotos peruanos que condujeron la escuadrilla, por lo que merecieron la felicitación del mandatario supremo que había acudido a presenciar la llegada y a inspeccionar el material. Música Música Música